¡Suscríbete! He escuchado mucho de ellos, de esta tienda de muebles que además tienen una certificación y son muebles oaxaqueños, hechos también por personas oaxaqueñas y madera que está certificada. Si tú quieres conocerlos, síguelos a través de sus redes sociales como casaverde.mx, tienen Instagram, Facebook y ahí puedes enterarte de todas las promociones que tienen y de este nuevo showroom que seguramente te va a encantar. Por lo pronto, vámonos ya que está en esta parte del estudio también. Paco que está en breve, nos va a platicar sobre todo lo que tiene en esta nueva conferencia. Él es Paco Papalote, le vamos a preguntar también por qué Papalote. Bienvenido Paco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias, gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación Jesús. Aurora, muchísimas gracias. Y a tu teleauditorio, muchas felicidades por estar en búsqueda de una mejora continua y gracias por brindarnos el espacio. Paco, pues estás aquí porque queremos contarle al público que nos está viendo sobre este trabajo que tú haces con las empresas, con los que están al frente de las empresas, con los que atienden de pronto los negocios. Cuéntame de qué se trata. Ya, en sí nosotros nos dedicamos, damos consultoría y asesoría a las empresas. Básicamente lo que hacemos es inspiramos a los colaboradores a que eleven la calidez cuando atienden a las personas. Eso es lo que nosotros hacemos, Jesús. Esta conferencia que vas a dar, ¿dónde se va a llevar a cabo? La conferencia se va a llevar a cabo en el Hotel Oaxaca Real. Estamos en García Vigil, 300 algo. Sí. Casi frente a Telmex. Ah, claro. ¿Y de qué va a tratar? Se llama Tu Cliente, Tu Espejo. Exactamente así, Tu Cliente, Tu Espejo. Tu cliente. La conferencia en sí vamos a abordar tres temas principales. El primer tema que queremos abordar son los mecanismos de defensa naturales y esto por ende también las heridas del niño interior. Posteriormente hablamos de la ley universal de la correspondencia en la cual nos dice que lo que hay adentro, perdón, lo que se ve afuera es un reflejo de lo que hay adentro y continuamos con Tu Cliente, Tu Espejo y aquí mostramos o rompemos los paradigmas de que si el cliente siempre o no siempre tiene la razón y en sí realmente qué es un cliente. Entonces la finalidad de abordar estos dos temas es para que veas que las personas que te rodean eres tú mismo, como las atenderías si te dirás cuenta de esto. Eso es principalmente el tema de la conferencia. ¿Y para quienes están enfocadas esta conferencia? ¿Pueden ir también personas que no tengan un negocio o si es muy enfocado para personas con negocio? Claro que sí. Mira, aunque realmente va enfocada a todo tipo de personas, estamos haciendo la invitación, empresarios, dueños de negocio y por supuesto también colaboradores que quieran mejorar la relación con sus mismos compañeros o que quieran elevar sus ingresos porque al tener una mejor relación con los clientes, pues definitivamente te da una garantía para tener más clientes. Entonces para todo tipo de personas está dirigido. Nos agrada que puedas compartir este aprendizaje que tienes aquí en Oaxaca y que también es muy importante que las personas aquí en Oaxaca que tienen empresas puedan ver porque las dinámicas de compartir, las dinámicas de pronto de atender al cliente cambian por temporadas. Entonces es bueno que puedan ir las empresas locales a conocer lo que tú tienes y dónde pueden conseguir el ticket o el boleto para poder entrar. Es muy importante lo que mencionas, el tipo de turismo cambia por las fechas. Precisamente lo que queremos abordar en esta conferencia es cómo puedes atender a estas personas y como lo que comentas, dónde pueden comprar los boletos. Bueno, están en las instalaciones aquí de MBM, Belisario Domínguez 1200, Colonia Reforma, la tienda naturista de ISA, si se puede decir. Estamos en Naranjos 1101-8. La Colonia Reforma. Así es y nada más. Esos son los puntos de venta que ya tenemos hasta ahorita. Si las personas que nos están viendo quisieran contactarte, ¿tienes alguna red social donde te puedan seguir? Claro que sí, por supuesto. Tenemos en perfil Facebook, Paco Papalote. Tenemos nuestra página que se llama Soluciones a la Carta. Y bueno, tenemos dos canales en YouTube, Paco Papalote también y Soluciones a la Carta. Oye, en esos canales de YouTube, ¿tú puedes compartir con ellos algunas recomendaciones o qué es lo que pueden ver a través de los canales de YouTube? Claro, en el canal principalmente de Soluciones a la Carta lo que subimos son tutoriales. Y en Paco Papalote van a ver más participaciones que hemos tenido en otras empresas, en las cuales por lo general grabamos mucho las dinámicas que son de rompehielo y las técnicas de cómo atender a las demás personas. Eso es lo que pueden ver en los canales. Ok, pues muchas gracias Paco. Cuéntales Paco, ¿cómo se pueden ganar un ticket para poder asistir a esta conferencia? Claro que sí. Bueno, si vienes acá a las instalaciones de MVM, están solicitando a una persona para que... No, 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 venga ya, disculpa. No, para que te puedas ganar los boletos, voy a regalar dos. Ah, ok, dos. Solamente tienes que decir qué significa la palabra Yasta. Y hoy voy a dar la premisa, hoy voy a dar un tip. Si Jess, que es la persona que siempre da excusas, ¿quién será Yasta? Yasta. Si tú te sabes esta respuesta, viene aquí a las instalaciones de MVM con la recepcionista, dile qué es Yasta y te regalas uno o dos boletos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias Paco. Gracias, sigan en sus redes sociales para que sepan más de lo que viene de la conferencia y de otros asesoramientos también que puede tener, ¿verdad? Por supuesto que sí, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, Paco Papalote, Facebook, Soluciones a la Carta. Y tenemos una cita este lunes 10 de julio, 5 de la tarde, Hotel Oaxaca Real. Bueno, pues muchas gracias. Ya está la invitación, no se pueden perder esta conferencia para que hagan crecer su empresa. Pero nosotros vamos ahora al otro lado del estudio porque ya se encuentra también Carlos Granados. Carlos Granados, nutriólogo, presenta. Así es, ya se encuentra con nosotros Carlos Granados, que ya es parte del equipo, ya lo queremos como parte del equipo, que siempre viene a darnos muchas recomendaciones. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la diabetes mellitus. Es correcto. Cuéntanos a ver qué es esta enfermedad. Hola, Maritza, buenos días. Hola, Mariana, buenos días a todos allá en casa también. Hoy tenemos un tema muy importante, el hablar de diabetes, pues como lo hemos mencionado en capítulos anteriores en programas pasados, pues es una enfermedad relacionada al alto nivel de azúcar en sangre o glucosa, ¿no? Esto va a condicionar más problemas de salud como, por ejemplo, colesterol, hipertensión, va asociado a muchos padecimientos, también con el sobrepeso y se tiene que mejorar muchas veces con la alimentación. Carlos, también se ha escuchado de esta enfermedad como algunos mitos. Y tú, mejor que nadie, nos puedes aclarar esta situación por si alguien del público padece o le diagnosticaron esta enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a la alimentación? ¿Es cierto que podemos consumir frutas o no podemos consumir frutas? Oye, una buena, muy buena pregunta, de hecho, Mariana, porque muchas veces cuando nos dan por primera vez el diagnóstico, a lo mejor un médico tiene el acercamiento con nosotros y nos dice que ya tenemos un problema de diabetes, creo que esta es una de las preguntas que siempre se hacen las personas, a lo mejor porque han escuchado que la fruta es rica en azúcares y que a lo mejor no es parte indispensable en la dieta de estas personas. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con porciones de frutas lo manejamos de acuerdo al índice glucémico y esto tiene que ser muy individualizado y de preferencia con la asesoría de un experto para que les pueda indicar cuándo sí y cuándo no poder consumir alguna fruta, pero definitivamente sí podemos comer frutas. Entonces, ¿podríamos decir que existen dietas exclusivas para personas que tienen diabetes? No, tampoco, ese creo que sería otro mito, muchas veces escuchamos que hay una dieta específica para alguna persona que vive con diabetes. Normalmente, como yo les venía mencionando, la dieta o el plan de alimentación tiene que ser totalmente individualizado. En este caso, tomamos en cuenta muchas veces el medicamento. Hay personas que están llevando un tratamiento con insulinas, también con hipoglucemiantes orales, hablamos de la metformina, algún otro medicamento que ayuda a bajar los niveles de azúcar y se tiene que tomar en cuenta porque muchas veces si hacemos la misma dieta de alguien que a lo mejor también le prescribieron algo para bajar el azúcar, pues no es justamente lo mismo. Otra duda que seguramente ya en casita, con eso de que estamos bien al pendiente de las redes sociales, de las notas o en Google o en YouTube, viendo remedios, porque a veces nos autorreceptamos, cometemos este grave error, mejor que nadie, tú podrías comentarnos, Carlos, ¿qué podemos hacer con esta enfermedad? ¿Podemos hacer estos remedios caseros si nos ayudan o definitivamente nada más tenemos que enfocarnos a la alimentación? Pues la verdad es que sí sería importante que se enfoquen con un especialista en diabetes, por ejemplo hay nutriólogos que específicamente tienen esta certificación en el tratamiento de la diabetes, también hay médicos internistas o médicos especialistas en el tratamiento de la diabetes, que sea lo primordial al momento de elegir un tratamiento. Estos remedios caseros muchas veces nos confunden, las alternativas herbolarias no son siempre las más adecuadas porque pueden incluso conllevarnos a otro tipo de complicaciones en el manejo de la diabetes. Muy bien. ¿Y cuáles son las medidas que tienes que tener para saber si ya eres diabético o no? Ok, esto sí es muy importante, tendría que ser en base a un estudio de laboratorio siguiendo de algunos síntomas, por ejemplo lo más frecuente que experimentan las personas son, hemos hablado de mucha sed, mucha hambre, un poco de cansancio, fatiga crónica, pero lo importante sería hacer un estudio de laboratorio para saber si la glucosa está arriba de 200 en un episodio en ayuno o más de 126 para tener un foquito rojo, por ahí siempre le digo a los pacientes y volver a hacer un estudio para confirmar si en efecto tenemos este problema de diabetes. Oye, algo muy importante, eso tiene que volver a confirmar, ¿no? Porque en algún momento a mí me diagnosticaron diabetes y al día siguiente ya no tenía. Es correcto. Es decir, así como, ¿qué, cómo? ¿Por qué pasa esto? Puede generar mucha confusión, Maritza, de hecho lo recomendado de las guías de práctica clínica nos sugieren hacer más de dos o tres pruebas confirmatorias para asegurarnos de que esta persona pues en efecto pueda tener este diagnóstico. Estas pruebas nos referimos, Carlos, a que nos hacemos un estudio en laboratorio y tenemos que ir como con otras opciones. En efecto, la de primera instancia es muy básica, Mariana, no tenemos que ir siempre a un laboratorio, puede ser con un monitor de glucosa, un piquetito en el dedo. Lo que ya te marca. Ándale, exactamente, y nos da únicamente una interpretación muy sencilla, ¿no? Pero si el médico o el personal de la salud nos indica que esto ya es un poco alto, sí sería importante hacer otro tipo de estudios más complejos como la hemoglobina glicada o la glucosa en ayuno o curvas de tolerancia a la glucosa. Pues muchas gracias, Carlos, súper importante todo lo que nos mencionas. Invitamos al público a que sigan tus redes sociales. Así es. Y bueno, vamos a un corte y ya regresamos rapidísimo con más invitados aquí en Tu Buen Día. Gracias. Gracias.